Una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a estar en política es la lucha contra la corrupción. El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas, todas las fronteras. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen, ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir durante ocho años a nada que se parezca a la corrupción.